Música 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 Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la maría te vas pensando en volver a ver como una mujer Perfuma de la hebrea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca Empujada al mar mi barrica, por donde va La concha de tarde temporal, después de sus alas blancas Yo vi enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo Frente a la mira de un ponte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino de dar y verte a los pinos y amarillo a la ceniza Cerca de mi pare de yo Nada de mediterráneo Nada de mediterráneo Nada de mediterráneo ¡Gracias!